Oye, este café exquisito que tomamos todas las tardes en malas compañías, se llama Café La Batza, es el número uno en Italia, ya está en Chile y lo distribuye ICB Food Service. ICB Food Service, tú puedes ingresar a la página www.icbfs.cl y dices que te vayan a hacer la demostración o que te vayan a instalar la máquina a tu oficina para que atiendas a tus clientes, a la gente de tu empresa, nada, para que la gente esté contenta cuando vayas en negocios contigo. Es exquisito, La Batza es de ICB Food Service y está con nosotros acá en malas compañías. Muy buenísimo, La Batza. Además las máquinas que tienen... Ayer los vecinos de Fox estaban haciendo su despacho, están todos los periodistas instalados, nos imaginamos que portándose muy bien en Colombia. Barranquilla, ¿no? Todos solteros en Barranquilla, portándose muy bien. Y estaba haciendo un despacho un chico que hace cancha. El negro cubillo. El negro cubillo. Y pasó algo realmente sopilante que invito, ojalá, a las mujeres que ven este programa, que son millones, que se preocupen de no elegir tipos como este, porque se les puede complicar así la vida. Como el que sale atrás de él, no como cubillo. No, claro. ¿A ver? No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. ¿Viste el panel que estaba ahí en el fondo de la plaza? Son todos chilenos. Bueno, Vichy no, es argentino. ¿Cómo fue? Ah, pero me gustó. Fuiste tú. ¿Qué? No, claro. ¿Por qué? Eso... ¿Está nervioso? ¿Está ahí con un novio, viene un novio? No, estaré entre... Están. ¿Está en libre? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es Furnaro. No escucho muy bien. ¿De quién lo reta? ¿De que le está coqueteando? ¿De que le coqueteó? La mira de viejo. Me gusta más. ¿Usted que lo dispone? ¿Y siguen discutiendo? Y sale arrancando. Muy bien el chileno. A correr pato yañes, pudo. ¿Qué es, eh? A ser el lindo que hizo Marcelo. Es de las mejores... Ya está bueno, está bueno. Es de las mejores cosas que yo he visto de verdad en un despacho en vivo. Normalmente, cuando uno va a hacer estas notas como un poco de color a países, sobre todo el Caribe, como Colombia, Venezuela, siempre ahí con el micrófono, jode un poco con las minas, lo guapas que son. Y la mina lo encara y le dice, no, me gustais tú, me gustan los del panel. Y la mina estaba increíble, la colombiana. Estaba buenísima. Y el pololo, oye, ¿qué te pasa? Me está faltando el respeto. Usted me la respeta. Usted me la respeta. Yo no había visto nunca una reacción así de... Y créeme que tú... Yo creo que... No, yo discrepo. Yo creo que... Sabe de la fama de los periodistas chilenos. Sí. Y se adelantó, ¿no? Fíjate que me parece muy bien la reacción de este joven. En la época de mi general, no se daba en estas situaciones. Así que cuidado. Nos vemos, ¿no? Nos vamos, nos vamos. Como, eh, reitero, con la alegría de siempre hacer este programa, pero en un día nefasto, triste. No se engañaron primero. Nos mintieron durante meses de que esto no era posible. Y la realidad es más dura de lo que podríamos haber asimilado. Donald Trump es el dueño del mundo. Un loco maneja el mundo a partir de este momento. Si eso no es terrible, no sé qué es lo que es. Nos vamos con esta canción, que se la dedicamos de Molotov, que creo que... Cansa perfecto. Cansa perfecto. Hoy, con los pinches mexicanos a muerte, ¿eh? Chau. Chau. Malas Compañías fue presentado por Ser Mejores en la SEC. Admisión 2017. ¿Y tú, cómo te lo tomas? Supremo. Suprema calidad en té. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía, no cabe en una lata. Y Café Lavazza, el café número uno de Italia.